Hola linda cuando me llevas al cielo otra vez Quiero recorrer tu cuerpo, quiero comerte la piel Que me sientas y sentirte cuando te abraces a mi Y que sientas que aun me extrañas, aunque aun sigo aquí Pegado a tu corazón, pegado a tus cinco sentidos Pegado a la luna plateada, que se desvanece en tu espalda Llegar la mañana, durmiendo entre tu desnudez Aún no me la creo mi niña, que ahora haces parte de mi vida Y de todo lo que rodea a la misma No quiero volar tan alto, quiero sentir que vuelo Para que quiero el suelo, si contigo toco el cielo Quiero volar tan alto, quiero sentir que vuelo Para que quiero el suelo, si contigo toco el cielo Me elevas, altera mi sentido como Marte, eleva Radiante y preciosa como luna nueva Yo encuentro un paraíso junto a tus caderas Descubro que soy oso cuando ves tan cerca El precio nunca salto porque tú me llenas A precio la noche que conmigo te quedas Mi vida te la entrego si tú la deseas oh nena Pegado a tu corazón, pegado a tus cinco sentidos Pegado a la luna plateada, que se desvanece en tu espalda Llegar la mañana, durmiendo entre tu desnudez Aún no me la creo mi niña, que ahora haces parte de mi vida Y de todo lo que rodea la misma Quiero volar tan alto, quiero sentir que vuelo Para que quiero el suelo, si contigo toco el cielo Quiero volar tan alto, quiero sentir que vuelo Para que quiero el suelo, si contigo toco el cielo Y mucho más 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 Chau joven Ey baby Solo para ti Solo para ti Linda Linda El cielo me brinda tu forma de amar tan pura, tan distinta Tu cuerpo es un lienzo que mis labios pintan La eterna luz que para que el tiempo nos rinda Cuando no vestí contigo estoy pensándote Toda mi vida la ha pasado, voy esperándote Nunca dudes, solo siempre estoy amándote Que me lleves en otro pelo estoy pidiéndote Quiero volar tan alto, quiero sentir que vuelo Para que quiero el suelo, si contigo toco el cielo Quiero volar tan alto, quiero sentir que vuelo Para que quiero el suelo, si contigo toco el cielo Y mucho más ¿Y mucho más? Y mucho más Y mucho más Y mucho más Y mucho más Ah, ah, yeah ¡Suscríbete!